¡Aquí no lo tengo! ¡Aquí no lo tengo! ¡Aquí no lo tengo! ¡Aquí no lo tengo! ¿Cómo era que se llamaba? Era de una mina de una parejita que secuestraba a una vecina. ¡Aquí no lo tengo! ¡Aquí no lo tengo! ¡Aquí no lo tengo! No me acuerdo el nombre. No, no era japonés. No correa del sur. Era Estados Unidos. ¡Aquí no lo tengo! 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 ¡Buen robó! ¡Buen robó! ¡Aquí no lo tengo! ¡Buen robó! ¡Vamos, caballo! ¡Como se ve! ¡Dale! ¡Llevanos, Germán! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Gracias! 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 ¿Hay gente conectada o no? ¡Martín! ¡Martín! ¡Entra! 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 ¡Tira! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Levalé agua! ¡Bien guastos! ¡Bien guapo! ¡Bien guapo! ¡Bien guapo! Gracias. 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 Este año estoy firmando banco, pero 21, 22 y 23 firmate web. Sigo como analista de web pero firmando otra persona. ¿Qué? Claro. Está creciendo la empresa. Ya sos jefe. ¿Cómo ser tu propio jefe? Primero tenés que visitar los 500 de la empresa. ¿Vas a tener? Sí, cierto. ¡Hasta. ¡Va dirección! Educación. La verdad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le sacó? Marilla ¡Gracias! ¡Palos! 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 ¡Palos, nichos! ¡Lichos, palos! ¡Legas, loros! ¡Ey! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! No nos ponemos para nada con muchachos ¡Sin las marillas muertos, salen! ¡Sin disminu las de mí! ¿Alguien habló? 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 ¿Las a 2? ¿Cuántos ya? 3 minutos ¿Cuántos van? Otra vez, la desalingine Si, si- Si... Si, si yo lo puedo hacer ¡Positivo, Liza! ¡Dale, Toto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va? 12-9, arriba-avance. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se está apagando la máquina? ¿Se está cagando su batería? No, tengo 24 Ah, me dice Sí, hace dos partidos ¡Bien! ¡Vamos, Mati! ¡Vale! ¡Vale, Demi! ¡Derecho, derecho! ¡Solo, solo! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! Me va arriba el wasi ¡Uuuy! Me estoy gehabt sin batería Mucha alergia. ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡之前 V AV L mover uno ¿Pre horizon a uno, Celé? Get on sehen ¡Vamos, Celé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí voy a Dios! ¡Sabes lo mucho que te quiero! ¡Aquí por el más bueno! ¡Para salir campeón! ¿Lo pintó el tren? Sí, pero no se lo ponen a un modo. Ah, creo. ¡Aquí va, dale! ¡Aquí! Chau, ya pasó al frente, ¿no? Sí. Sí, porque creo que estaban todos abajo, ahora quedó tres arriba. ¡Armála bien! ¡Armála bien! ¡Armála bien! ¡Armála bien! ¡Agua! ¡Agua, agua, hermana! ¡Agua! ¡Armá! 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 ¡Gracias, Sono! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Inveras Míni�! ¡En esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Caivinaremos 이번에組лон ¡Gracias! 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 ¡Gracias!